¡Hola amiguitos! A ver ahí Estamos vivos ¿Cómo estamos? Estamos vivos ¿Qué tal? Se la creyeron Claro que sí Claro que sí Timos problemas de audio, pero ya estamos de vuelta Ahí está Ahora sí, ahora sí, ¿no? Se escucha todo Ahora sí Eso es tener un equipo que labura en serio ahí atrás Y cuando hay un problema lo resuelve Y yo quiero un aplauso para Nacho y para Agus Sí, señor Sí, señor Que por la cara se ve que Agus se constimpó ¿Cómo lo dijiste? No, recuerdo y no lo voy a repetir Constimpó Se me destruyó una parte del cerebro Yo creo que nunca había dicho esa palabra en mi vida Constipó Constipó Ahí está Constipación ¿Es que no se dice en Venezuela constipada? No, sí, pero no lo había dicho Para la gente de YouTube Vamos a explicarles Que en Twitch tuvimos un problema técnico Y por eso estamos festejando Exacto Para que no se queden afuera de estas cosas que estamos diciendo Y también para que no se queden afuera Pueden escucharnos los martes a las 9 en vivo por Twitch En vivo por Twitch 21 horas Pero hay gente que está como reacia a Twitch Como que no lo entienden Muchos se piensan que tienen que pagarme Sí Sí, es como lo que no quieren cambiar del auto manual a automático Como que les da miedo Yo no quería salir del Windows XP Yo no me quería Ah, era de esos No me quería Me resistía Windows XP Igual que Lucas con Hotmail Sí, yo me sigo resistiendo Ah, no, pero Lucas está entregado No, pero porque ustedes no saben Hotmail está re bueno ahora Ahora quedaron los de verdad Y el XP ni te digo No Lucha tenía XP O sea, nosotros ya hacíamos meyer a la oriente Claro Y él tenía XP en la compu Yo me dejé Me desinstalé XP Y me pasé al 7 Porque no me tomaba la RAM Después de 8 megas 8 gigas Gigas Yo me tardé en abandonar Winamp Yo lo tengo todavía el Winamp Ah, bueno Yo me tardé muchísimo en Winamp Bueno, yo volví a los CDs Ah, no, pero demasiado En el auto En el auto de mi suegro Tengo CDs Y estoy usando mis CDs De cuando tenía De cuando era adolescente Y me siento Como cuando era chico Claro Y voy ahí Recordando mi adolescencia Tocándole cocina a las chicas De tu suegro Yo alumbro con velas En mi casa Cocino con velas Claro, claro Yo volví al incesto ¿Al incesto? Desarrolle No, para seguir el chiste De ir hacia atrás Pero más horrible Antes de seguir Dice esto Claro Pero por favor Mirá, Nico Vos con tu madre Hubieras podido aprovechar Nací en la década Incorrecta Incorrecta De hecho Hay una teoría Es que Saben cuando ya son Esas cosas Tóricas Que usted dice Esto está raro Que dicen que La sangre azul De los reyes De la realeza Era medio literal Era medio literal Y era porque La realeza Es muy Familia Con familia Inbred Cogen hermanos Con hermanos Así es que Mantenían La La sangre Se creó azul Se creó como Una especie De enfermedad O algo Que había como Un color azulado En la sangre Mirá Mirá Me gusta estar A su lado Se decían Un hermano al otro Bueno Es una linda Pick up line ¿Querés venir a hacer Sangre azul? Pero En navidad En navidad ¿Querés Vite el toné? ¿Querés? Ojo Eso Lo leí Cuando Saben las partes Esas de la historia Como que dicen La palabra Esta Se creó por O sea Fundamentadas Cero En Algo que leí Claro Bien Y dije Si eran incestuosos Lo voy a creer Lo voy a creer ¿Vieron ahora Que se está pudriendo Todo Desde adentro Con la Corona British Ay Acá todos vieron The Crown No la vi entera Yo tampoco vi The Crown De Crown 100% Yo tampoco Yo tampoco Con las que me faltan Sé lo que pasó Yo no me digo al tanto Si quieren que dé Un paro Hablemos Un segundo Un segundo ¿No estaría bueno Un invento Como que Las Las series Que te da paja Ver Como que Digo Ponele Breaking Bad Yo no la vi Y no tengo Mucha gana De verla Pero que Eso lo voy a hacer No 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 Pero realmente Verlo Como un chip Que me metes Y la vi toda Prefiero leer Un manual De medicina Antes que ver Breaking Bad Si va a ser así Con un chip Bueno Aprender a salvarlos A vos por ejemplo Y te atorás con carne Pero callate la voz Calla el deano Aguante la serie Poder meter Data útil Después No no obvio Pero soy aburrido Es lo mismo Que ahí me dice Data útil O todas estas cosas Que no son útiles Y yo Vámonos con todas estas cosas Y pero eso Eso lo veo Bueno habló el señor Que dijimos Que harías con 100 millones de dólares Ah yo ayudaría Una familia Dale Comprate una Ferrari Filántropo Pero todavía les duele Filántropo Claro boludo Pero es como Pero tirá un ejemplo Tipo nada Champagne de chocolate Soy intolerante A la tosa Y no sé manejar De cambios No puedo tener un Ferrari Ahí está la respuesta Bueno perdón ¿Es Ferrari automático? Depolvemos a The Crown Básicamente Esta semana No sé cuánta gente Está metida en el mundo De la realeza Y a cuántos le interesa Quizá a muy pocos Pero Es re de plebeyos Interesarnos en la realeza Es re de pobre Interesarse por la realeza Básicamente Meghan y Harry Que son Un matrimonio Básicamente Harry Es el hijo Del príncipe Carlos El colo Y del ADD Y del ADD Obviamente Renunciaron a sus A sus cargos De la realeza Porque no les cabía La movida Pero aún se siguen Llamando Los duques Que me lo expliquen Porque eso ya Les queda Les queda Pero ya no son duques De hecho como que ya Los sacaron de la obra social De la realeza Che para Pero que iban a hacer Que era el chabón Porque no era Príncipe No venía rey No quedaba como rey Siempre quedaba de suplente Siempre quedaba de suplente Reicito Y tipo Renunciaron a sus cargos Y dieron Dieron una entrevista Con Oprah Winfrey Con Oprah Y nada Tiraron ahí un par De datitas Recordemos que ¿Cuál fue la más heavy? Ahí te digo Recordemos que Meghan Es como Viene así De un background De Hollywood Actón Suits En la serie Actón Suits Viene un background De Hollywood Nada que ver Con todo este mundo De la realeza De hecho Son los duques De Sussex Por eso siempre Tienen tantas servilletas Exacto De hecho Los papás de Meghan Están separados Los papás de Meghan Están divorciados Ese chiste Le gustó mucho a Víctor ¿Querés servilleta? Te dice Es que lo entendí Porque ya conozco las marcas Tú era contento Porque entendió Para Puedo hacer un corte En esto Siempre que llego acá Aislado Vos llegás medio tarde Entonces no lo ves Pero cuando Cuando llego Siempre Yo llego a cualquier lado Y Nanutria Está comiendo unas twistos Siempre Es verdad Yo digo Las twistos son muy de nene De 12 años Entonces Nanutria Está como en la edad De Su edad argentina Conoció las twistos Claro Su edad argentina Es de 12 Se vienen las mielcitas Ahora Y el naranjú Bueno cuestión Los papás de Megan Están tipo divorciados Esto ya eso Viste para la realeza Ya es un quilombo Bueno El hecho Megan se tiró ahí Un par de datas En la entrevista Con Oprah Tiró por ejemplo Megan estaba embarazada Y desde la corona Estaban preocupados Por qué tan Oscuro Iba a salir Iba a ser la piel del hijo Porque ella es Semi niga Sí Claro Ella es tipo La mamá Es bastante morena Mixed race Mestiza La mamá Es bastante morena Y después tiró Tiró que cada vez Que salía una fake news Sobre ellos Tipo La corona nunca salía A desmentir nada Como que no los cuidaban Claro Y contaron también Que no sé Que Harry Estaba en un momento En el que se quiso suicidar Y qué sé yo No ella Ella estaba débil de mente No No era Harry También A lo mejor Yo leí eso Por ahí me estoy equivocando Pero bueno Eso Nada Se tiró ahí Unos chismesaurus Sí Sí La tiró abajo Y ahora Ahora laburar Porque me imagino Que no van a cobrar Un pound De la corona No Pero cuando renuncian Ya no cobran nada ¿Y qué van a hacer? ¿De qué viven? Ahí tengo una data Ahí tengo una data Primero Ella está mandando currículum No Ella es una actriz De Bollywood Establecida Porque las cilas En las que ha trabajado Son grandes Segundo Él hasta declaró Que primero Que el papá No le atiende El celular Eso me dio muchísima risa Excelente Es gracioso No, pero Y heredaron Plata de Lady Exacto Que debe tener Una buena tortita 30 millones de libras Heredaron Tomá Bueno, pero ellos Posta Que es como que O sea No es mucha Pero él sufriendo Crean una monarquía Si no fuera por los 30 millones de libras Que me dejó mi mamá Yo no sabría qué hacer Y que lo que hacemos El resto, desgraciado Trabajar Pobrecito Es muy gracioso Porque la gente tiene pena Estamos todos como Pobrecito Todos en nuestra mierda Tipo Tomá, querés plata ¿Viste? Queremos darle plata a Harry Coloradito Y al inicio de la entrevista Que fue lo que más me dio Risa Se había liqueado De hecho Se liqueó Que dieron 6 5 punto Punto algo Millones Por la entrevista Y ellos arrancan Diciendo ¿Opra pagó eso? No, a Opras Se los dieron TBS ¿No? Ah, bien No, TBS no CBS Eso Este Y ellos apenas Arrancó la entrevista A nosotros No nos dieron nada De dinero por esto Y dije ¿Por qué arrancan la entrevista? Sí, obviamente Lo dieron No, no solo dicen eso Tiran como No nos dieron plata por esto Dice Y tampoco pactamos nada Sobre qué vamos a hablar Sobre qué preguntas te voy a hacer Y es como Guiño, guiño Guiño, guiño Estaba dando una lección ¿Cómo dice? Cuando dice lo de Que me dijeron Concerns Sobre si mi hijo La piel El color de la piel de mi hijo ¿What? Dice Upra Y se queda callada ¿What? Hermosa Las ganas de comerme un asado Con Upra Aunque yo leí algo Dejan Navidad La independencia de Reino Unido Imaginate Los esclavistas Hijo de puta Piratas Ladrones Que son Y se quejan Me gustó ese run de Lucho Sí, me gustó Re caliente Lucho que es un niño de su casa Lucho que es un niño de su casa Te faltó un mate ahí Se convirtió en un taxista Yo tenía Tenía ganas de meter un All Inclusive En las Malvinas Y ahora no puedo ir Tengo que sacar el pasaporte Lucho Claro, Lucho Pero sí Todo el mambo De la realeza Me divierte un montón Me divierte una banda Para mí es Es lo más anticuado Que tenemos todavía En la cultura occidental No se me ocurre algo más Yo Una de las razones principales Por la que odié Esa victimización De ellos dos Era porque ellos Estaban bravos Porque no los trataban Como los príncipes Que lo debían haber tratado No si la realeza Era mala Si todo era una desgracia Era porque O sea, acusaron que Se hablaba que si el hijo Salía de un color oscuro O algo así Podía no ser príncipe Pero si le salió colorado Y nadie se queja Y el resto del planeta tierra Ninguno es príncipe Bueno, Nicolás es un príncipe Pero El resto De nuestros corazones Qué bronca Qué bronca la realeza Que son chabones Que Los eligió Dios Que spoiler alert No existe Y es mentira Se mataban entre ellos Boludo No lo puedo creer Hablando de príncipes Hoy vi Un príncipe de Nueva York 2 ¿Alguien la vio? No No, pero sin verla Le pongo un 3 Boludo Es como que Es muy mala Es muy mala Pero la vi Pero me agarró ternura De lo mala que es No sé cómo explicarlo Como que dije Claro El chabón este dijo Vamos a hacer una película Con lo que me pinte Y agarró los mismos gags De la 1 Que la 1 está muy buena La 1 está buena Y agarró los mismos gags Pasó exactamente lo mismo Con Tonto y Retonto Tiene un gag Que es muy bueno Que me acuerdo Que usan en el tráiler No, que se estalló el cine Claro Y es lo único Gracioso Y en la 2 Repitieron todos los mismos gags De la 1 Que servían Sumaron a alguno que otro Pero se ve que Eddie Murphy dijo Vamos a llamar a mis amigos Bueno, ¿sabes quién está muy bien? ¿Cómo se llama? Arsenio Hall No, no Estela Maris Closa No Chadruc El uno que me dio gordito George Constanza Que es comediante de stand-up Con Seth Rogen Que trabaja mucho Con Seth Rogen No, que es re bardero Nico de Trassi No, ¿cómo se llama este chabón? La puta madre Alberto Olmedo El policía Laburó en SNL En Kenan En 30 Rock 30 Rock es Sí Ah, ya sé quién es El que tuvo el accidente Tracy Morgan Tracy Morgan El que mandó a volver Tracy Morgan Había que tirar un montón Hasta pegarla Tracy Morgan está muy bien Chayanne no era Hay preguntan si no Chayanne no era ¿No era Chayanne? Ah, ¿sabes qué? No sé si es Tracy Morgan o Chayanne Son muy parecidos Vamos a contarle a la gente ¿Usted sabe bien lo del accidente de él? Tracy Morgan De Tracy Morgan Yo no me lo sé exacto Nico de Tracy Morgan ¡Uh! ¡Uh! De Bonjour De Cocut De Groucher Pero una bosta Pero que me termine diciendo Ey, bueno Qué bueno que la vi Así me la saco encima Bueno muchachos Y eso es para que sepan Ahora nos patrocina Amazon Prime Perdón señor Amazon Hasta este momento Ya quisiéramos ¿Qué le pasó a Tracy Morgan? Tracy Morgan Tuvo un accidente Sí En su carro Contra un camión de Walmart Bien La culpa fue el camión de Walmart No recuerdo las condiciones del accidente Sé que estuvo a punto de morir Estuvo en coma mucho tiempo De hecho quedó por un tiempo medio parapléjico Inclusive si usted lo ve ahora Volvió a la comida y todo Pero volvió Está medio babé Sí, o sea Tiene unos toques Sí, sí Le falta un golpe de horno Sí Así como si se medica a mente Tiene unos toques Claro, sí Pero él demandó a Walmart Y se metió una millonada Y sí Y sí Y le pagaron en Walmart Checks Solo puede comprar cosas En productos Great Value La corona british Están Dicen que se joda por negro Llamó a la reina Y dijo eso Lo acariciaron fresco Es muy linda Valentina Lo acariciaron fresco Lo acariciaron fresco No sé qué significa No, no tengo ni idea Lo acariciaron fresco Como que era muy chiquitito Si vos agarrás algo Que no está cocinado De todo Y lo acariciás Y cuando se cuece Ya quedó raro Acariciado Como que a un nenito Le toques la mollera acá Antes de que se le cierre Luciano Exactamente Luciano Mollera Es Lucho Pero con una mollerita Pero medio Tracy Morganeado El kipacito de bebé El kipá de carne Claro, boludo Pará Kipá de meninge Perdón que cambié de tema Pero tengo una pregunta Para el señor extranjero Ok Paraguayo Porque hoy vi en Twitter Que Venezuela era trending topic Y vi muy por arriba Pero estaba Yo ya ni le doy click Yo cada vez que a Venezuela Digo Ay Dios Pero no tuve tiempo De informarme Porque estuve viendo La película de verga esta Pero ¿Qué pasó hoy en Venezuela? En Venezuela no No ocurrió Bueno en Venezuela En verdad En Estados Unidos Algo Probablemente en Venezuela Ocurrieron Hoy trillones de cosas Sin sentido Por cierto Hubo una buena Hay un video por ahí Una diputada Chavista de la asamblea Chavista Chavista es que le gusta El chavo del ocho Le fascina Iba a decir Abajo el machismo Por un país sin machismo Se equivocó Dijo sin chavismo Buenísimo 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 La frenó a la mitad Pero ya era muy tarde Dijo sin chavismo hizo pipipipipi. No, hizo así. Sin chavismo, machismo. No, no, no. Fuerte. Ojalá fuera estilo Los Magos y que lo dijo, ahora se cumple. Lo que ocurrió que era trend es que nuestro presidente Joe Biden nuestro gran presidente Joe Biden aprobó, no lo sé bien teóricamente, pero es algo que le llaman TPS, que no sé qué significan las siglas, pero es TPS Trabajo para Subte Algo así en inglés, y es que leí que aproximadamente a 350 mil venezolanos ¿A cuántos? Aproximadamente 350 mil venezolanos en los Estados Unidos, en situación migratoria o ilegal o irregular o complicada, les dan un permiso que es el TPS por cierto tiempo, por la situación en Venezuela Bueno, bien ahí. Sí, sí, como que los banca un toque. Exactamente. Quiere voto latino para la próxima. Es increíble Biden no llega a la próxima No, no. Si tiene 120 años Ah, mira, ahí está. Bueno, 124 Temporary Protective Status. Está muy bien. Pero es temporario. Claro, pero si usted ya está en una situación de hiperpeligro que le den 18 meses de vida o sea, 18 meses de legalidades Uff. ¿Es temporario porque está? ¿Y Trump les había dicho que se vayan? No Les quiso construir un muro No, no, porque es rarísimo Un muro con arepas. Ustedes saben, creo que no es un secreto para nadie, que la migración venezolana es de tendencia a la derecha Porque a nosotros nos violó la izquierda Claro, claro. Ah, claro. Entonces a Trump le convenía los votos venezolanos. Ah. Y de hecho gran parte de la campaña por la parte latina era decirle, si gana Biden los va a joder y los va a correr Ya ve que no. Y no Biden actuó de buena forma para con mis conciudadanos Acabo de ver que tenés a Levi en tu remera ¿Quién es? Levi. Terminé la tercera de Attack of Titan ¿Está buena? Ay, no sé qué No me enganché tanto. La veo porque ahora ya la tengo que ver porque estoy metido hasta la coronilla con la serie que es como una locura Me falta la cuarta ¿Viene bien la cuarta? Es rara. Es buena pero muy política A veces uno siente que está viendo Anterior también De West Wing Claro. Sí, sí, sí Es que se arman unas movidas internas Sí, sí Parlamentarias Así es la cuarta Uy, me parece que Pero ese es el el protagonista de la serie que hablan No, es uno de los personajes pero no es el protagonista Pero es un capo Es el que mejor es para China Como nosotros cuando vamos a hacer pis juntos Ahora mire, ahora yo le voy a devolver una pregunta a los argentinos ya que preguntaron de Venezuela Pregunte Tengo esta duda argentina que no le he encontrado la razón Las tuistos ¿Dónde se consiguen más baratos? ¿Por qué? Hay unas más grandes Las personalidades argentinas ¿Personalidades? ¿Se refiere a gente famosa? Sí Ah, está bien Se ponen ok al final del nombre en las redes Pero eso no sucede afuera también No Porque hay Se llama que sí No todas las personalidades No sé qué Ok Pero he visto hasta en los medios Como para que sepas que ese es el posta No, no, no Para mí es porque ponerle Lucas Laurinta está pero ponerle Marcelo Tinelli Cuando se quiso hacer Marcelo Tinelli ya había uno que era Marcelo Tinelli Para mí es por ahí Se sumó el ok Hay muchas cuentas fake o chabones oportunistas que querían agarrar Si es ok Es diciendo Yo soy Marcelo Tinelli Ok ¿Sabés qué? Era el Claro, pero yo lo he visto que si por lo menos Lucho me llegara oficial No entiendo por qué en Argentina les gustó el ok Porque es más cortito que oficial y en Twitter tenías más lugar para escribir Ok Y es como si fuera el verificado manual Es un verificado artesanal Claro El ok Y vos decís Y por ahí el chabón Es mentira Pero tiene el ok Y le confías Y lo seguís No, y pasa muchas veces Yo veo que por ahí te siguen Te sigue un Matías Castillo Ok Dale, Matías Y tiene 400 seguidores que es como Matías Pero él es Matías Castillo Ok Nadie te quiso fakear la cuenta Matías Pero por ahí se tiene mucha fe de que la va a pegar en algún momento No sé en qué porque ahora me estoy dedicando a ser veterinario Pero si la llego a pegar Pero si el emprendimiento de mates funciona Pero yo no sabía hasta que lo empecé a ver repetida veces Y dije Ah, esto es algo Claro Es un poquito cringe Es raro Es raro Sí, igual Lo más cringe es cuando nosotros siempre hablamos de la gente que hace stand-up que se pone No sé Federico González stand-up Stand-up Es como es como que John Lennon se ponga John Lennon música Pero yo lo he visto Mira esto Yo lo he visto Donald Trump política Ojo Yo creo que lo criticamos porque somos Matías Castillo veterinario Sí, eso lo quiero decir Yo creo que lo criticamos porque nuestra profesión es ser cínico Pero yo lo he visto en otras profesiones que si ontólogo Carlos Y yo Es un ontólogo Le da seriedad Sí, pero No, pero no No, no No, boludo Pero si es su cuenta de un ontólogo No, bueno Pero lo llamo a la rama del arte No hay nadie que se llame No sé, boludo No sé A ver Algún pintor No sé Tipo ¿Entendés? Como No, pero O sea, no sé El gato Dumas cocinero Se murió el gato Dumas El gato Dumas muerto Cocinero muerto Pero yo sí he visto Cocinero muerto Yo sí he visto Qué bueno que salga Ok Ok al final Cocinero muerto Ok Bien, bien Yo he visto cuentas que se llaman que si el chef Alejandro Y es el chef Alejandro Sí, sí Pero Bueno Lo dice Lo dice como Lady Gaga Pero el chef Alejandro es distinto a Alejandro Chef A mí me da igual O sea, yo entiendo la crítica porque risa Pero yo también entiendo de dónde nace Sí Ah, bueno Perdón, señor Empatía Aparte Justo este que es una rata Ah, bueno Que se hace el bueno acá Yo soy un filántropo, muchachos Sí Este se hace el filántropo Este Esta rata Come tú Creo, boludo Creo que Muy pronto Va a salir Algo muy oscuro De Nanute Y se está tratando Muchachos Le aseguro Que si algo oscuro Va a salir Probablemente sea De mi propia Cuenta Porque yo monetizo Nanutria ok Nanutria ok Nanutria es Stand up ok No, pero A mí me causa un poco de gracia cuando aparece Matías Stand up Tipo Yo he visto mucho Y No me quiero reír de esto Pero no sé Ponele Comediantes barra humoristas Por ahí Más grandes Por ahí No sé 50 Que dice Horacio Stand up Comedia Show Contrataciones ¿Viste? Y es todo un nombre Para destruir el algoritmo de búsqueda de Facebook Hay unos que son Sale o sale Hay unos que son así Pero el Correo Abogados Celerorio Ramírez Arrojo Mail Es un montón Y en una época se había puesto Ahora sigue habiendo gente así Pero era En la época de Facebook que estoy hablando Muchos habían hecho un curso taller Una escuelita de clown Y todos en su foto de perfil tenían la nariz de clown Eso ya lo convertía Automáticamente En artista Y muchos otros Ah, pero, pero Acá están diciendo Aislados el podcast Ahí está Muy bien Punto para Nicolás Muy bien Muy bien Eso Eso es Porque hay que dejar claro Ese es nuestro público El podcast Ok Agus Punto Lo puso Lo puso Lo puso Mira esto Nicolás No dije nada Estuvo perfecto Te convertiste en lo que juraste destruir The joke was on us Sí, claramente Punto Punto para él Me gustó Me gustó Hay un Comediante Influencer Venezolano Así es el mail No Que le ocurrió Algo Similar Pero Se le complicó Él ya se cambió El nombre Y lo resolvió Pero al inicio Se llamaba Marco Música Sí Porque elaboró Una carrera de músico Luego se puso a hacer Comedia Le fue increíble O sea, ahora es gigante Tiene que ser Siete millones de seguidores Pero se seguía llamando Marco Música Y no hacía nada de música Que había hecho el tema De qué película O de qué No de nada No es músico Pero con música Vos me habías dicho Que sabía Hay un comediante Que hizo la música De una película Pero no era él Era Marco Música Marco Música Es el que se pone Pelucas Bueno, ahora se llama Marco No me hace reír mucho Pero por mucho tiempo Por mucho tiempo Nada, nada Me hace reír Si te tenés que poner Una película Una peluca Digo Si hay que poner Ese peluca Para mí No te alcanza Con las palabras Yo eso lo discuto A ver Monty Python No, bueno Pero Hay pelucas Hay una trayectoria Pero podían hacerlo Sin peluca también Bueno, pero hay pelucas No, no sé si hay peluca Hay producción Hay vestuario Saturday Night Live Usa peluca Pero es otra producción Cuando estás tipo En tu casa Vestido igual Y te pones solo una peluca Un repasador Aparte una peluca Bien fea Una peluca seca Seca No parece pelo Parece una escoba Claro ¿Para qué te pones eso? A mí no me gusta nada Y mirá que a mí me gusta mucho La comedia venezolana Por favor venezolana Que borrar Los amo Pero Marco Música No me No No puedo No voy a Todos los sketchs Que vas a cartel adelante Porque me compré una peluquita Tercer mundista Se termina Porque él va a ser Con Marco Música De hecho es pelado Víctor Mirá Una peluca de Playmobil Tercer música Se va a llamar ahora No, yo resolví Resolví ese problema Yo antes tenía problemas Con lo que se llamó En una época El humor con Peluca Sí, sí ¿Cómo? Nada El humor con peluca ¿Inclusionaste? No, no, no Resolví mi problema Que antes me disgustaba Lucas dicen que sos muy heater Muy heater Un calentador No lo saben escribir Un calentador Y lo resolví Creo que el problema No es la peluca El problema es el estereotipo Que están reforzando Claro Lo de abajo de la peluca Exactamente Lo que está entre la peluca Y el comediante Ese es el problema Lo de abajo de la peluca Es un cuento O sea O una porno O una porno Che, ¿estamos para escuchar un audio? Estamos para cualquier cosa Para cualquier verga Ya estamos Estamos re jugados ¿A dónde pueden mandar audios, Nico? Aisladoselpodcast Arroba gmail Punto com Ah, para Antes que nada Les quiero comentar A ustedes Cuatro Que tengo clamidia ¡No! Le leí el mejor lugar El espadachineo No Que no sé si sabían Pero el Maipo Del 17 de marzo Ya está votado Hace como cuatro años Y vamos a hacer Un Aisladoselpodcast En un teatro Muy grande Que necesitamos Que todos vengan A hacernos La banca Y una cosa Hay muchas vendidas Muchas Así que toda la gente Que quiere venir En abril Vamos a decir la fecha ¿O no? La habíamos dicho Sí, 21 de abril 21 de abril En el teatro Lo decimos ¿Lo decimos? No, porque Que no lo supo nada Bueno, es un hermoso teatro Si quieren saber ¿A dónde mandan? Y si quieren la entrada Y si sos de Capital Federal O de Gran Buenos Aires O sos de alguna parte del mundo Y vas a estar El 20 de abril 21 El 21 de abril En Buenos Aires Igual te conviene estar Un día antes Está bien Un día antes, sí Exactamente Así estás aclimatando Mandan Quiero el link A aisladoselpodcast Arroba gmail.com Eso La gente de producción Les manda el link Y ustedes compran Y se vienen Y se ríen con nosotros Quiero el link Gracias Oye, yo me he divertido Tanto con su chiste Muchachos Entre el de las servilletas Y el de la clandilla Me mataron Me das las manos Gracias Estoy aquí que me siento Y digo Qué bueno chiste Agustín Pérez Tonelo Se viene tu cumpleaños El jueves El jueves es el cumple De nuestro Abus Así que lo pueden saludar ¿Qué vamos a hacer? A Heder Fiesta pura Abus ¿Tenemos un audio Que haya mandado la gente? Sí Hola chicos Primero que nada Espero que anden bien Les mando un saludo De Santa Fe Capital Y mi pregunta es ¿Sus novias Los consideran graciosos? ¿Se ríen De sus chistes? Buena pregunta O ¿Les ha pasado De por ejemplo Estar viendo su especial De stand up Y que su novia No se ría? Esa es mi pregunta Saludos Ok Si nuestras novias Se ríen Se ríen de los chistes O nos consideran Graciosos Las de ustedes Sí Se ríen de mis chistes Se ríen de los deluchos Se ríen de su pene ¿Quién arrancá? Vos Usted Ha hablado muy poco hoy Sí Ganes el sueldo Se ríe Sí Bueno Pero una de las razones Por la que empecé A hacer stand up Era en la época De enamoramiento Con ella Y yo la hacía reír mucho ¿Es culpa de ella entonces? Todo es culpa de ella Con culpa de ella Estoy acá Y Era como que ella Medio que se reía De todas las cosas Que yo hacía Y le decía Pero Y me decía Tenés que hacer algo Son muy graciosos Y yo era como No bueno ¿Vos por qué? No sabía esa data Muy bueno Sí Motivado por ella Y por Lucas Un amigo Que Bueno pero eso es otra historia Pero Sí Arranqué el curso Me dio por eso Me dio por eso Porque le hacía reír mucho Y aparte Y mi novia Me dio el mejor consejo Que me dieron En la comedia A ver Le voy a tirar Ajá Que una vuelta Estaba yendo a una función Y estaba como Ah pero Era una coach Era una coach De vida No me lo recites Y se lo empecé a contar Bueno a ver Esperá Bueno Te empiezo a contar Y pum Y se lo empecé a contar Así despacito Y ella se empezaba a reír Y esa noche dije Bueno a ver Lo voy a contar así Y fue Y como que Esa noche La rompí como nunca Claro El día y la noche ¿No? Porque era Y la dejó No te necesito perra Y empecé a escuchar Como risas Que nunca había escuchado Y seguidas Claro Y dije No puedo creer Y como que Eso Ojo Igual me pasa también Que yo medio que le hago Muchos chistes a mi novia Y de vez en cuando Como que Capaz le tiro una Y como que Como que Se enoja Porque es como Basta De enfermo De mierda Claro Garchame Se murió mi familia Están cremando a la abuela Basta Pero sí Creo que No podría estar con alguien Que no se ría De mis chistes No Pero yo creo que No podría estar con alguien Que se ría absolutamente De todo lo que yo digo No Eso me pido un tiro Necesito también Honestidad Honestidad Y un filtro Porque si no Creo que Poli Mi novia Es como Mi primer filtro Cuando se me ocurre Una idea Potencial De escenario Es como Se lo cuento a ella Si ella Se esboza Una sonrisa Yo ya sé Que puede haber algo ahí Porque es dura Conmigo En el día a día Se caga de risa No cagamos de risa Es muy cómica Ella también Pero cuando le tiro Material Es tipo estricta Y me recibe eso Porque es como Si se ríe Es como Si hay Lo logro Y si no se ríe Es como Y tanto vos Como tu novia Que le pasa a mi novia Que le debe pasar A todas las novias De acá Que al vivir Con un comediante Están Completamente saturadas De comedia Entonces Posta No hay hartas de nosotros Casi lo mismo Que nosotros Entonces Cuando algo gracioso Para ellas Al estar tan limadas Como que decís Como que Tienen el piso muy alto Claro no Tienen el mismo código Tienen la vara alta Poli vio Especiales de comedia Que yo no vi Un par los vio ella Y yo no los vi Porque soy medio pajero Para ver stand up Pero si Pruebo primero con ella Es mi primer filtro Lejos De una A mi me pasa un poco Lo mismo De hecho Obviamente Yo al principio Como que no tenía Demasiado contacto Con la comedia Si bien había ido A ver un par de shows De stand up Entonces Como al principio Todas las balas Entraban Claro ¿Qué es esto? Claro Ahora ya está Como obviamente Más curtida El chaleco Antibala Y lo mismo Mi novia Es un filtro mal Y muchas veces Yo me bajo del escenario Y ella me dice Ah te anoté un par de cosas Ah si 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 Está buenísimo Y de hecho Yo muchas cosas Se las robé a ella Y son Chistes enteros Yo le he robado Una cantidad de chistes Le he robado a Consu Yo tengo un chiste Artesanal Que es 100% de ella Y me siento como Es una observación Sí me siento Es una observación Hermosa Que es Que hago todo un chiste En relación a eso La observación es que En el final de la película Titanic La La abuela Viste la señora Tira la La piedra preciosa El corazón del océano Claro Y la tira Y hace Y en relación a eso Como yo O sea Como que la había visto Pero como que dije Pues ella cuando la conocí Empezaba a hacer como Tiraba algo Hacía Y me explicó Y dije Claro es muy gracioso Y armé todo un chiste Con eso En relación a eso Sí Es como una observación Que la se le afané Toda ella Igual acabé De tirar un material mío Pero bueno Lo spoileé Igual no importa O sea es la observación Le tiro cosas Y me dice Eso es para el escenario Y yo digo No 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 Te lo digo vos No 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 Es para el escenario Y va al escenario Y Ahí lo que significa Es que no quiere hablar más No estamos hablando No para el escenario No para el público ¿Vos Víctor? Sí y no A mi novia no le gusta El stand-up Nada El mío le gusta ¿En serio? Nada ¿Qué le ibas a decir En chistes? No 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 De hecho Yo los especiales Que veo y todo Los tengo que ver A una hora En la que yo no esté Porque hasta me los Manda a quitar No los tolera El stand-up Le parece una porquería En verdad Mira Mi stand-up Por eso nos odia Mi stand-up Le gusta Ah con razón Me escupe Pero no todos Los chistes De hecho A veces Me dice Yo odio ese chiste Yo le digo Pero a mí me gusta Y funciona Lo odio Yo me odio El chiste Es que está funcionando Es una porquería Y se va Pero Me sirve Porque como es Un público Tan complicado Cuando algo agarra Digo Ok Aquí hay algo Pero me da risa Que ya odia El stand-up Lo odia De hecho Es raro Y que vamos a ver Un amigo Y yo le digo No mejor Yo solo Porque probablemente Ella se hace Es simpática Con nosotros Siempre fue simpática Claro Pero en el día a día Cuando ve el stand-up Como que no le gusta Claro Ah cuando va a un show Ah cuando va al show Claro Es un show de stand-up O sea No es lo chiste Ni la comedia Quiere decir Hacer una juntada Si yo la conozco No 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 Digo en un show No le gusta el stand-up Claro De hecho Cada vez Que me ha visto hacer Otra cosa Que no se De hecho Los podcasts No le gustan Aislados no Ninguno Ni los míos Ni los 500 Que tengo Nada Y cuando ve Y las pelucas Una vez yo No tampoco Esa es fanática De marco música Una vez yo hice Un show De queches En un teatro Que se los conté una vez Si si Ella me decía Ah esto si Eso si Eso que no hace más Eso me gustaba Y que siga por aquí Maldita Buena pregunta Che ¿Se acuerdan de sus primeros crush? Lo digo en inglés Para ganar nutria Tipo La primera Famosa Famoso Que les haya gustado Mucho de chiquitos Tipo que se enamoraron Mala onda Ah si me acuerdo Perfectamente Yo tengo uno A ver me gusta Quiero escuchar Yo arranqué antes Arranca Luqui ahora Lourdes de bandana Ah pero no eras tan chiquito Si amigo Era muy chiquito Te llegaste a clavar una con Lourdes No Sabes que no No Por respeto Era chiquito Era chiquito Para Lourdes No me acuerdo Lourdes ¿Cuál es la de rastas? No Lourdes no tenía rastas en esa época No pero Pero era medio trash De no bañarse le salía Claro A mi me gustaba mucho Lourdes Esa es Lisa La de las rastas ¿Querés que te cuente algo muy gracioso? Si Una vez de chiquito Bueno no sé si es gracioso A mi me causa gracia Una vez de chiquito Un día tuve mucha fiebre Y viste cuando ya estás delirando de fiebre Y tipo deliré que venían las bandanas a mi casa Tipo como último deseo Y como make a wish Y flasheé que Lourdes me daba un besito Y después me bajó la fiebre Y dije Ay carajo Y te subió la verga Y ese fue como Eran sus avengers Si mis avengers Yo Una En Venezuela existe una marca de cervezas ¿Cómo es la más grande de aquí? Quilmes Quilmes Bueno allá se llama Polar Y tenía una cosa que se llamaba Las chicas Polar Que es lo que se imaginan De calendario Tipas de calendario Y todos los años Como que las top model del Uy de Gomería Bueno en esa época Allá lo hacían Very cool Claro Las chicas Polar Y eran como que las mujeres más top Del momento Claro Estaban ahí Y había una Como acá en la revista Gente En su momento Claro Había una que se llama aún Norelis Rodríguez Que de niño Era De hecho La conocí en persona Ya de grande Y no me generaba Ni algo sexual Era como que Esta tipo es como una virgen Que brilla Hay que como cubrirla Era como una Cosa así rara Y yo me acuerdo que Te aseguro que no era virgen Probablemente Y brillaba Y la La guardaba en una lata Yo tenía una Imagínense Una lata de cerveza Que yo no No me la tomé Porque era un niño Como con ella pintada Y la tenía así en el cuarto Como un enfermo Que locura Y nunca se masturbó con eso No Con la lata Pero igual que Lucas Se cortaba toda la pija Con la lata Pero si fumé crack Pero si fumé crack ahí En honor a Norelis Lucho Dale dale Yo O sea He tenido Como que varias así Minas que me parecían Re lindas Y que se yo Pero Había una de chiquititas Camila Bordonaba Si señor Que estaba también en Rebelde Güey Rebelde Güey Pero en chiquititas Me acuerdo Yo tenía Diez Ponele Ella ahora No sé Tendría trece Ponele Y me acuerdo Que tuvo un sueño Algunas soñaron Pero que Como que sueñan Y parece que el sueño Dura Dieciséis horas No recuerdo Porque hay sueños Más cortitos Sueños como que Parece una película ya Vivieron cosas Tipo Pero no No cosas O sea O sea Cosas Es una falta de respeto No cosas No cosas No no Una historia De amor No fue porno Fue No boludo De la mano Caminando por la playa O sea Amor puro Pero increíble No cosas Boludo Y me levanté Llorando Me levanté Tipo Como que decía Hay un capítulo De Rick and Morty Es un sueño húmedo Pero arriba Claro Sí No no Pero me levanté Como que dije No 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 Me quería matar Qué garrón Levantarte de un sueño Y que esté mejor El sueño Que la vida Uy Pero boludo Uy guacho Mi crush Por ahí Ahora tenés la oportunidad De conocerla Porque Yo tenía Pero estoy hablando Que tenía 3 años Muy chiquito Estaba enamorado Perdidamente De Flavia Palmiero Pero Mala onda Una Una conductora Era animadora infantil Tenía un programa La Ola Verde Para Nenes La Ola Verde Y tuvo unos pares más Y conducía El programa infantil Y era muy amorosa Con Nenes Es divina ella Y yo estaba Pero soñaba Soñaba con ella Chabón Hablamos otra vez Yo te conté Que la conocí A Flavia Contaste la semana pasada Y ahora está en Masterchef Flavia Palmiero Y Se me fue el crash Cuando me enteré Hace muchos años Que estaba saliendo Con Franco Macri Que estuvo años Años Qué bueno Indignado No, no Es que Gol digger Alta Gol digger Con un chabón asqueroso Horrendo Malo Mafioso Nos cancelan Problemas técnicos De vuelta Aparte el chabón murió Imagínate El poder Sí, Agus Andate vos Claro, Agus Señoras y señores Muchachos Hubo problemas Hubo problemas No sé qué pasó Pero No sé dónde está Luciano Lo entraron a sacar Unos muchachos de traje Ahí volvió Quiero pedir disculpas públicas A toda la familia Macri Y la familia Palmiero Ellos son personas maravillosas Que pagan todos sus impuestos Y que fue Fue todo por amor Fue todo por amor No se quedó con un peso Se quedó con menos plata Que Harry y Megan Miren esto Yo les iba a contar Ustedes Supieron lo de Ah no, vamos a escuchar Otro audio Y bueno Podemos escuchar otro audio Sí Otro audio Bueno Mi pregunta es Yo tengo tres hijos Y estoy otra vez embarazada Y todo el mundo me dice Que hasta cuándo voy a tener hijos Pero tengo el dinero Para tener tres, cuatro, cinco hijos más Y tengo el dinero asegurado Para el futuro de ellos Entonces mi respuesta ¿Cuál sería? ¿Mandarlos a la verga? ¿O seguir escuchando tanta estupidez? Bueno, muchísimas gracias Espero que me ayuden Chao Claro, primero que se suscriba Primero eso Claro Y si quiere donar tres mil dólares Que nos adopte Claro Claro ¿Qué tanto? Que done y que regale subs para la gente Pero me fascina eso Me fascina que ya está diciendo ¿Por qué tiene más? Pues porque me da la gana Y porque tengo plata Como si fuera la única variable a tener en cuenta El tema no solo es la plata me parece El tener muchos hijos Es la bola que le podés dar en la crianza a cada uno Porque no No, no No, no Ah, pero si se puede Los valores no se compran ¿La había para el miedo? Dios mío O sea Pero me gusta el hecho De que por qué se están metiendo Si va a tener cuatro o menos Es que por ahí el marido es el que le pregunta Ah, eso sí ¿Por qué vamos a tener cuatro? Los hijos le preguntan Ajá, eso sí Su pregunta es si manda la mierda a la gente esta Sí Mándela a la mierda Exacto Por mucho menos la tiene que mandar a la mierda No te metas ¿Qué? ¿Quién te llamó? Sí, sí, sí Es mi concha Claro Mi concha, mi hijo Mi casa, mi plata, mi útero Claro Y el semen de quien me plazca Pelotudazo Ya es tu madre Hijo de puta Igual lo que sí me parece destacar Es que está poniendo como única variable De que tengo hijos porque quiero Porque tengo plata Claro, pero porque quiero Pero no es la única variable a tener en cuenta No, obvio Obvio que necesita tener amor en su interior para dar Y si estás trabajando todo el día Como cuando nos mandó el audio que estaba corriendo Y tus hijos los cría alguien más Digo, no me voy a meter en tu vida Pero por ahí lo ideal es que le puedas dedicar un toque de tiempo Porque ser padre también es eso No es pagarle la educación, la comida y los vicios Por ahí estaba corriendo para llevar a los hijos al club Sí, estaba corriendo con los hijos porque salen a jugar al fútbol juntos Pero digo, no me meto en su vida Pero digo, me parece que las variables a tener en cuenta son muchas más Sí, pero me parece que la del dinero es la más tajante hacia la gente Porque si usted le dice, yo tengo amor Le van a decir, ajá, ¿y con qué va a comer? Pues también tengo plata Claro, yo creo que Estaba garchando mientras grababa el audio Para tener el otro, el quinto No, yo creo que muchas veces por ahí la pregunta viene de ahí Y pará, y vas a poder Muchas veces viene de ahí la pregunta Creo que la inmensa mayoría de las veces Digo yo que te voy Sí, no, no, obviamente Yo voy por mi tercero No, tiene sentido la pregunta Pero también el estilo de vida que les querés dar Hay mucha gente que también quiere darle un estilo de vida increíble Que uno mismo se pone como Quiero mandarlos a un colegio, no sé, bilingüe Quiero estar, no sé, quiero vacacionar donde quiera Y es como, no necesitas todo eso Claro Digo, medio que hay mucha gente que se pone, capaz, metas Que son una locura Y al no llegar se recontra deprime Y como que también hay un poco de eso Digo, relajar un poco con eso Igual va por otro lado Que si vos vas a Francia todos los años Ya, boludo, ¿sabés qué? Hace, ya hace dos años Voy siempre porque está El año pasado no contó igual, ¿eh? Porque me sale barato Porque lo único que tengo que pagar es el pasaje Que es caro, pero allá no tengo que pagar nada Porque están mis abuelos Pero no sé cuándo voy a volver, boludo Y mi abuela tiene ochenta y cinco Y está, tipo, hice videollamada Si se muere te vas a tener que pagar vos allá a la estadía, ¿eh? Por eso No, pero como que No más omelettes gratis Pero como que, nada Es como que digo, pues Tengo que ir este año o el año que viene Porque ya más, no sé si ¿Pero cuánto tiene? Y tiene ochenta y pico Pero, ¿viste? Cuando hizo una videollamada No pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No pasa nada Pasan muchas cosas, pasan La vi La vi por videollamada Me dio a cagar, ¿viste? Y me dio un poco de cosa Pero bueno, nada A mi abuela la vi la otra vez muy a cagar Yo les contesto ¿Qué tiró a ver? En Navidad No, año nuevo O fue Navidad El cagar sos vos, boludo Sí, sí, soy yo En Navidad La abuela dijo La vi a Lucas medio cagar No sabía si era Navidad o Año Nuevo En su podcast Me dio un regalo Tengo un podcast con nuestras abuelas No, en Navidad Ni bien entro Tipo, saludo a todos Estaba mi abuela Y mi abuela me dice ¿Vos sabés que yo siento Que voy a morir pronto? Lo primero me dijo Y fue como Yo no sabía cómo decirle Pero sabés que sí Yo también siento lo mismo Que te vas a morir Mi abuela nos une sentimiento Mi abuela tiene noventa y cuatro años O sea, digo Ya estás, abu Pero ¿Cómo se mueve? O sea, tiene bastón No, no tiene bastón Nada De hecho, está bastante bien Mi abuela Está en su casa Y limpia la casa ¿Entendés? No, ya eso es un montón Pero está Está en plan Y tipo, me tiró No, yo a la noche A veces no duermo Sabiendo que me voy a morir pronto Y yo estaba como Quiero aprovechar las horas Claro Y yo durmiendo la siesta A las tres de la tarde Me dejás comer Me dejás comer el vitelton ¿Eh, abuela? Miren esto Uno vive muchísimo más tiempo Bueno, si alcanza a vivir De viejo Que en las otras edades Porque no estás trabajando Decís No, no O sea Más años Desde los 70 Usted ya está Se puede considerar viejo Y pero ¿Y adulto? ¿De qué edad? Adulto Póngale Adulto contemporáneo Puede ser de los 30 A los 45 Es una edad Sí De los 45 A los 60 Es otra edad Bueno, la abuela De Lucas tiene 94 Ajá O sea, ella ya tiene 24 años Siendo vieja vieja Claro 24 O sea, ella puede decir Hace 24 años Yo ya era vieja Es que yo creo que Si se sigue extendiendo La expectativa de vida Va a ser una nueva Una nueva Categoría Claro Que son tipo La cuarta edad Vosil Viejos hechos verga Claro, hay que inventar una palabra No, para mí No sé si la ciencia la va a llamar así No creo En latín En latín Y que no Por favor Fuente ese ron Un buen capítulo para ¿Cómo se llama la serie? Que hace Hiper viejo me gusta Hiper viejo La serie de Netflix Que hace como de ¿Qué futurista? ¿Cómo se llama? Black Mirror Black Mirror De crear como Como cuerpos humanos Donde puedes meter tu conciencia ¿Entendés? ¿Vos tenés una cara? ¿Así ya lo viste? De meterte un chip En la cabeza Mal Como que agarrar la conciencia De un viejo Y me No, hay películas Acerca a eso Pero vayan a ser La pija Que hay películas Acerca a eso Hay, hay Hay un Black Mirror Que le meten chip O sea que usted agarra Su cerebro Y lo Y lo mete En un robot O en otra persona ¿En una persona? ¿Cómo se llama la peli? En Tercer Mundistas Metiste el chip En Black Mirror Está eso Que agarran la conciencia De una persona La meten en un osito De peluche O la suben a la nube Y que trae A un chico Es un Black Mirror Que se le muere La pareja Y le mandan un cuerpo Y le meten ahí El chip De seguila Desde ahí Continúe Sería Claro Porque No sé si ya lo hablamos acá Pero Alter Carbon En el podcast De Joe Rogan Con Elon Musk Que le dice Como que El próximo es Tiene un podcast Con Joe Rogan Y Elon Musk La inteligencia artificial Y como Joe Rogan Me dio preocupado Eso es lo que se viene Y le dice Igualmente Ya con el teléfono En la mano Ya es inteligencia artificial O sea Ya es parte Ya es nuestra Es parte de nuestro ser Sí porque por más Que no esté injertado Lo tenés todo el día acá Es lo último Y lo primero Que ves cada día Es inteligencia artificial Pero como que Voluntaria O voluntaria Exactamente Claro Sí, sí Nos estamos tal vez Se instalarían Salen ahora Tipo Medio Cyberpunk Cyberpunk Tipo El hombre biónico Y tipo Te podés poner un ojo Que ve tipo Telescopio Una pierna Va a correr más rápido Un pene retráctil Que lo podés sacar Y lavar más fácil El mío no es tan largo No me preocupo Yo si tengo 80 Justamente No llegás a la pileta Para lavar Llego, llego No está tan mal Y mi pileta Tampoco es tan alta Te chocás los huevos Es muy triste Es muy triste la imagen De lavarte la verga En la Haciendo puntita de pie No, que puntita Llego Los huevos ¿Quedan afuera o adentro De la pileta? Dejá de pensar Depende del clima Porque está frío La loza de esa es fría No, pero no Los huevos no me los lavo En la pileta No, no, pero digo Cuando te los estás Cuando te estás lavando el pito Cuando me estoy lavando el pito En la bacha Si los huevos van adentro De la bacha ¿Qué te lo tengo aquí? Fue un autochiste De pija No se lo vieron venir No se lo vieron venir Estuvo muy bien No, no No suelo apoyar los huevos ahí ¿Sabes? Queda, queda afuera Lo apoya en mi pera Yo estoy tratando de pensar Pero no me acuerdo Yo soy muy alto Entonces como ¿Y qué? Porque ¿Podés lavarte En la pileta de las manos O en el bidet? No, pero ¿por qué me voy a lavar en el bidet? Es recómodo Pasamos muy rápido La inteligencia artificial Los huevos en la bacha Es que van de la mano Es que van de la mano Vos decías en el bidet Tipo ya sentado Sí, claro No te vas parado así Con el chorro No, no, no Imaginé tipo Haciendo esto En frente del bidet Así ¿Podés hacer eso también? Pero es un montón Todo es un montón Lo que estamos hablando Estamos hablando De poner los huevos adentro De donde tus invitados Nos lavamos las manos, boludo Ey Bueno Entonces En mi casa No agarren ni los cubiertos ¿Por qué se pincha el prepucio? Qué fuerte No, pero A ver Cuando ustedes vienen a mi casa Tienen que saber que en el sillón Donde ustedes se sientan Sí Yo he hecho el amor Y sí Y en el tuyo también, seguramente ¿Hiciste el amor? No, digo Vos habrás hecho el amor Alguna vez, seguramente Por eso No es que yo Un hombre no tiene memoria A ver, ¿cuál fue el lugar más recóndito Que hiciste el amor? O sexo Sin amor Uf, yo tengo la respuesta ¿Cuál? En una cama elástica Bien, me gusta En una cama elástica Sí No puede ser muy fuerte Porque empiezan los dos a Sí, sí, sí Qué temerario Cogíamos en el aire Ahora, ahora Ahora ¿Valió la pena la aventura o no? ¿Pero por qué pinto ahí? Anda Pinto ahí ¿Pero quién tiene una cama elástica? En una plaza En una plaza Sacaste tres fichas de corrido A las cuatro de la tarde En el unicentro Yo Esas que te ponen Que te atan de acá Yo debo decir Que me autocensuré 1500 chistes de pedofilia ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que se censura es la pedofilia No los chistes de pedofilia ¿Cómo fue? No, fue en la casa de un amigo Hace ya Ah, la casa de un amigo Ah, claro, ya lo entiendo Está con el amigo Estamos con mi amigo No, un amigo Que tiene una cama elástica Fue hace ya varios años Y pintó y ya Con mi amigo No, ustedes no conocen al amigo Al laucha No, el laucha no Es comediante Es comediante Sí Sí, señor Pero eso ¿Usted? Yo estoy pensando Debo decir que he sido muy poco aventurero A la hora de hacer el amor Y siempre tenía Ya haberlo hecho en Venezuela Creo que lo he hecho en mueble En cama Y un lugar En cama Tiraste Acabo de tirar en cama Como lugar loco Sí, dijo en cama No, no Los lugares que lo he hecho Creo que una No, un lugar loco, loco Creo que una vez En un Ajá En barril En empla Lavadero Lavadero Lavarropas Lavarropas En un lavarropas Pero arriba No, como Él se quedó quieto Recostada Bien Ah, mire Estoy paradito ahí Y estaba apagado En lavarropas Pero no era la lavadora En lavarrap Era el quejamano Ah, una Una bacha Una pileta Con una canilla Con un grifo Eso, eso Ah, claro Ajá Yo en En el mar En Brasil No Con gente alrededor No, no, no Con la pija llena de sal No, no Pero yo estaba como al fondo Al fondo ¿De qué? En el mar Sí O sea, como que está toda la gente Como agarrando las horas Yo un poquito más adelante Y nada Y cogíamos ahí Me da cosa Como que Como que el pito Se la banca más Pero que le entre a ella Sí Toda la vida marítima Más el pis De todos los que están alrededor Porque Pero es que ya Le entra antes No Está cerrado Está No hermético Pero está Si estás Teniendo sexo Entra con fuerza Además Hasta el fondo Yo en una pileta Pero bueno Era una pileta De 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 persona No Pública Ok De alguien De alguien De persona Ok Entonces es Menos Menos problemas No de perros No de perros De persona Claro No era de un perro Lucho es un extraterrestre Era de persona Y De persona No Está inventando Creo que Lucho es un robot Que ni siquiera Sabe qué es el sexo Y está inventando En una pileta De persona Y yo metí mi miembro En el órgano femenino Claro Mi miembro de hombre Ajá Y me moví Me moví Me moví Y llegamos a Coito Exacto Es una pileta Claro Particular Quise decir Bueno entonces Equipo agua Equipo tierra Claro Es que No sabemos nadar Para nosotros Para nosotros No saben nadar No Para nosotros Para nosotros Tener sexo en la playa Es ya harga Y negar la vida Ya sé cómo asesinarlos No vale la pena Posta no sabe nadar Mirá que loco No yo sé flotar No sabés flotar Sí sé flotar Sí No sabés flotar En el mar sí Ah pero en el mar flotan todos Bueno Tirás un ladrillo Y flota en el mar En la pileta todavía no Andar en bicicleta ¿Sabes? Sí sí Tampoco soy estúpido Bueno pero está Yo aprendí No pará Yo aprendí a nadar No mucho Andes de mar de plata Yo también No pero Este es mar de plata ¿Cómo? Usted es de mar de plata Claro Nadar en mar de plata Es como Se llama mar de plata ¿Qué habla Nico Que tomaba falopa A los nueve años Boludo ¿Qué viene a juzgar? Nadando 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 No o sea No pero una buena forma ¿Sabes cómo aprendí yo a nadar? Te tiran Te la tiro No Comprate patas de rana Mirá cómo te mandó Abrir Mercado Libre Y con las patas de rana Arrancás solo Y empezás a nadar Decís estoy nadando Y como que Y a la décima vez Te contó lo que iba a pasar Vas a decir estoy nadando La soltás Y como que Y empezás a entender Pero con las patas de rana Es muy bueno Es como coger Abogados del podcast Yo de grande De grande Hice clases de natación Y me sé Mover en el agua Pero ya quedé Con el miedo A hundirme y todo Que no disfruto Estar en el agua Si usted me suelta Puedo ir de un lado A otro Que no sea muy ¿Cómo se llama? La escuela Es así no va a nadie No, no, no En la escuela enseñaban a nadar Claro Pero yo ya No estoy como En el agua No me siento Como en el agua Qué locura O sea usted ve un bebé Agándose y no se puede tirar Sí pero se mueren los dos Exactamente No mueren los dos Yo iba a tirar la explicación Porque yo ya les conté Esa vez que Que hubo una inundación Y bueno Y a mí me quedó el miedo Desde ahí Y también por las convulsiones Ah es todo medio trauma Claro Es todo medio trauma Y como que no Yo nunca me metía A las piletas Y todo eso Y al mar tampoco O sea no me metía A nada Ahí con las viejas Justamente nada no No le ocurrió Hay una escena tristísima De los que no sabemos Nadar Cuando usted va a una piscina Y todos Que todos se están divirtiendo Y usted intenta fingir O sea No quiere que se den cuenta Que usted es un perdedor Que no sabe Nadar Entonces uno se mantiene Como en Y que a jugar aquí No no En el bordecito Lo bueno es que Es que las lágrimas Te mojas la cara Y no se notan Y más en la adolescencia Que toda La piel y las hormonas Se están juntando allá Y uno ha agarrado Ese maldito borde Que Dios Con los dos Salva vida Yo en la universidad Aproveché Ser el gracioso Y me ponía los flotis Y que para ser el cómico Y en verdad Y los amigos le decían Prestame Prestame Que así no Yo agarré uno Patito Agarré uno de patito Y me lo puse aquí Y decían Claro El cómico Yo el cómico Esta es mi seguridad Basta No me suelte Qué cómico Que este tipo Qué gracioso Y qué guapo Y que no El patito Que no me Che Tiramos los chivos Como para Despedir este episodio Tan hermoso Que estamos teniendo Eso mismo Estos audios hermosos Que hemos escuchado hoy A dónde los tienen que mandar Aislados El podcast Arroba gmail.com Eso mismo Y recuerden Que El 21 de abril Vamos a hacer Aislados El podcast En un teatro muy gigante En vivo Porque el 17 de marzo 17 de marzo Es el próximo Miércoles El miércoles que viene Va a haber Un Aislados El podcast En el teatro Maipo Pero ya está agotado Hace como un mes Sí Entonces el 21 de abril Hacemos el próximo Para sacar sus entradas Tienen que mandar Un mail A dónde Nanutria Aislados El podcast Arroba gmail La diferencia es Si quieren el link Que el asunto diga Quiero el link Y nada más Con eso ya nos alcanza Y si tienen un audio Que diga Lo que quieran Que sea el audio Todo eso Si son de Capital Federal O de Gran Buenos Aires Por favor Porque es en Capital El próximo show Vamos a viajar Vamos a viajar con el show Pero por ahora son en Capital Vamos a viajar Vamos a recorrer El mundo Ya sabemos que no va a haber Nunca un show En el agua No Puede ser en el borde En el borde No lo descartemos Me gustó Un capítulo especial Aprendiendo a nadar Aprendiendo a nadar Me encanta En las olimpiadas De aislados Tenemos que meter natación Están ellos dos así Con una soga Tirando Eso Bueno Gracias a la gente Que estuvo acá en vivo Gracias a Agus Gracias Nacho Por la técnica Exacto Los vamos a dejar A Nempla Vamos a dejarlos Esta J me llena Es tremendo Nempla Como para saber Si lo podemos costear Gracias a Nempla Sigan a Nempla Arroba Nempla Si esta J Esta J Perfecto Lo vamos a dejar con J Arrancando Gracias por estar Mañana A la gente que lo estoy viendo Por YouTube Buenas noches gente A la gente que lo estoy viendo Por YouTube Suscríbanse No sean ratitas Por favor Suscríbanse Que no cuesta nada Solo tocar Y nosotros le damos Contenido gratis Exacto Gracias bebés Nos vemos la próxima Pórtense bien Adiós